¿Qué tal amigos de En Directo Noticias? El día de hoy nos encontramos en el Centro Cultural Clavijero, en donde se llevó a cabo la presentación del catálogo Supersticiones, así como también la inauguración de esta exposición de obras, la cual estará hasta el mes de abril. Acompáñenme a conocer un poco más sobre lo que se trata esta exposición. Esta mañana fue presentado el catálogo Supersticiones en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, una obra que muestra una serie de carpetas de edición limitada que incluye la participación de 20 a 35 artistas de diferentes países como México, Estados Unidos, España, Francia, Costa Rica, Nicaragua, Canadá y Puerto Rico. Las supersticiones se manifiestan como una acción, tal como tomar algunos granos de sal derramada y arrojarlo sobre el hombro o en forma de objeto como un tótem, un amuleto o un talismán. En el fondo, el objetivo de las supersticiones tradicionales es atraer la buena suerte y proteger de la mala suerte. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de esta exposición que muestra los 47 grabados de artistas nacionales e internacionales. Cada uno de ellos ha elegido una superstición y el medio gráfico para expresar su punto de vista. Esta exposición estará abierta al público hasta el 22 de abril en el Centro Cultural Clavijero. René Arceo, quien es director coordinador del proyecto Supersticiones, posee gran experiencia en la producción, gestión y difusión de proyectos relacionados con carpetas de trabajo con esta experiencia, por lo que hace unos años decidió crear Arceo Press para fomentar la colaboración de grabado y exposiciones con perfil internacional. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas.